Buenas, ahora si ya me puse las pilas. Espero que les guste Naruto por ahí yame sin nada más que decir comencemos. El héroe solitario. Había pasado un año desde el fin de la cuarta guerra ninja. La aldea de Konoha estaba en un proceso de reconstrucción, pero también de sanación. Para muchos, la paz era un regalo bienvenido después de tantos años de guerra, pero para otros, el cambio fue difícil. Uno de esos individuos era Naruto Uzumaki. Naruto, el héroe de la guerra, había traído la victoria y salvado al mundo shinobi, pero ese mismo éxito lo había dejado con una sensación de vacío. Se había convertido en una figura central en Konoha, admirado y respetado, pero a veces sentía que su papel como salvador lo alejaba de quienes realmente lo conocían. Amigos como Sakura, Sai, y hasta Shikamaru seguían adelante con sus vidas, reconstruyendo sus propios caminos. A pesar de tener a Kurama, su eterno amigo y compañero dentro de él, y el respeto de todos, Naruto sentía una soledad creciente en su interior. Kakashi había asumido el rol de sexto okage, y aunque Naruto seguía entrenando y ayudando a la aldea, el vacío emocional no parecía desaparecer. A veces se preguntaba si ser el salvador del mundo significaba sacrificar su felicidad personal. El tiempo pasaba, y Konoha volvió a llenarse de vida, pero la vida de Naruto no. Inata, su amiga cercana, había vuelto a sus labores con su clan, y aunque su relación con ella siempre fue cercana, algo entre ellos no se concretaba. Naruto sentía que, de alguna manera, no estaba destinado a tener la paz y la simplicidad que deseaba. Cada vez que intentaba hablar de estos sentimientos con sus amigos, ellos lo miraban con asombro, como si no entendieran como alguien como él podía sentirse solo. Era una soledad difícil de compartir. Kurama, siempre perceptivo a los pensamientos de Naruto, había tratado de animarlo. Entre bromas y momentos de reflexión, el Kyuubi le recordaba que aún tenía mucho por delante, pero Naruto encontraba difícil motivarse en un mundo donde ya no era el niño rechazado ni el ninja que todos despreciaban. Ahora era un héroe, pero el precio de serlo era mayor de lo que había imaginado. Una noche, mientras deambulaba por la aldea, Naruto decidió ir a su lugar favorito, Ichiraku Ramen, en busca de algo de consuelo en su plato de ramen favorito. Aunque el viejo Teuchi seguía siendo dueño del restaurante, era su hija, Aiyame, quien más tiempo pasaba al frente de la tienda en esos días. Aiyame había crecido con Naruto, sirviéndole ramen durante toda su vida, pero había algo diferente en la relación que compartían ahora. Ella siempre había sido amable y cálida con él, pero después de la guerra, habían desarrollado una conexión más profunda. Aiyame comprendía lo que muchos otros no. Que, a pesar de ser el héroe de Konoha, Naruto seguía siendo ese chico alegre que solía venir todos los días, y a veces lo veía solo. Esa noche en particular, Aiyame notó de inmediato el aire pesado que rodeaba a Naruto cuando entró en la tienda. Aunque el lugar estaba lleno de clientes, ella siempre tenía tiempo para él. Naruto, ¿estás bien? Le preguntó, preocupada, mientras él se sentaba en la barra. Aiyame tenía una calidez natural, y Naruto siempre encontraba consuelo en su voz. Naruto suspiró, cansado. He estado mejor, Aiyame nechan. Solo, las cosas no son como esperaba que fueran después de la guerra. Bueno, es comprensible, has pasado por mucho, le respondió mientras comenzaba a preparar su ramen. Pero sabes que aquí siempre tienes un lugar. ¿Qué tal un plato especial? Te animará. Naruto sonrió débilmente. Sí, creo que lo necesito. Gracias, Aiyame nechan. Mientras Aiyame preparaba el ramen, Naruto se quedó mirando la tienda, llena de gente creía y compartía. Era un recordatorio constante de lo que él sentía que le faltaba. Sin embargo, en ese pequeño espacio, con Aiyame sirviendo y sonriendo, algo en su corazón se sentía más ligero. Pasaron varias horas. El restaurante cerró, pero Naruto se quedó, hablando con Aiyame de lo que había sido la guerra, de las pérdidas que ambos habían sentido, y de cómo la vida parecía cambiar de maneras inesperadas. Aiyame no solo era una buena oyente, sino que también compartía historias de su vida, mostrándole Naruto un lado más vulnerable de ella misma. Para sorpresa de ambos, esa vulnerabilidad les permitió conectarse a un nivel más personal. ¿Sabes, Naruto? Dijo Aiyame, con un tono más bajo y reflexivo. A veces, las personas olvidan que, incluso cuando todo parece estar bien a tu alrededor, uno puede seguir sintiéndose solo. A mí también me pasa. Naruto la miró con sorpresa. Aiyame siempre había sido una fuente de calidez y alegría, y nunca la había visto como alguien que pudiera sentirse así. ¿Tú, Aiyame-e-chan? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y simpatía. Sí, después de todo, he visto a muchas personas irse. Algunos nunca vuelven, y otros simplemente siguen adelante con sus vidas. Pero eso no significa que yo no me quede atrás a veces, preguntándome qué será de mi vida. Naruto asintió lentamente. Supongo que a veces la gente como nosotros no siempre tiene a dónde ir, aunque tengamos un hogar, dijo, dejando escapar una risa ligera pero amarga. Aiyame sonrió con tristeza. Sí, supongo que tienes razón. El silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo. De alguna manera, ambos comprendían que, aunque el mundo celebraba la paz, todavía tenían que lidiar con las cicatrices emocionales que la guerra había dejado. Kurama, desde el interior de Naruto, también se mantenía en silencio, observando la interacción. Aunque solía ser sarcástico y bromista, en ese momento entendía que Naruto estaba en una encrucijada emocional, y no era el momento para intervenir con sus comentarios usuales. Cuando el reloj marcó la medianoche, Aiyame apagó las luces de la tienda y se acercó a Naruto, quien todavía estaba sentado en su lugar habitual. Creo que ya es hora de irse a casa, dijo Aiyame suavemente, colocándose frente a él. Naruto asintió, pero no hizo el movimiento de levantarse de inmediato. El silencio entre ellos cambió, tornándose más denso, más cargado de emociones no expresadas. Aiyame lo miró a los ojos, y en ese instante, algo pasó entre ambos, algo que ninguno de los dos había previsto ni estaba preparado para enfrentar. Esa conexión, ese entendimiento mutuo, no necesitaba palabras. Los dos eran personas que habían dado mucho a otros, y en ese momento, se encontraron dándose algo entre ellos. Fue Aiyame quien rompió el silencio, con una voz suave, casi inaudible. Naruto, si alguna vez necesitas hablar, o simplemente estar con alguien, siempre puedes contar conmigo. Naruto la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. No era solo una oferta casual. Había algo más, algo que él no había considerado antes, pero que ahora estaba empezando a comprender. Gracias, Aiyame nechan. Eso, significa mucho para mí. Naruto se levantó finalmente, pero antes de que pudiera despedirse, Aiyame dio un paso adelante, más cerca de él. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que el corazón de Naruto latiera un poco más rápido. Hasta mañana, Naruto, dijo Aiyame, con una sonrisa que, aunque dulce, también tenía un toque de algo más. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ambos sentían. Naruto se despidió, pero mientras caminaba de vuelta a su departamento, no podía dejar de pensar en esa noche, en la manera en que Aiyame lo había mirado, y en lo que podría significar para ambos. Quizás, después de todo, la paz no estaba tan lejos como él pensaba. La vida en Konoha continuaba en su nuevo ritmo de normalidad. El sol brillaba sobre la aldea, y aunque la paz estaba en el ambiente, dentro del corazón de Naruto Uzumaki todavía persistía un sentimiento de vacío. Sin embargo, desde la noche anterior en Ichiraku Ramen, algo había cambiado en su mente. Esa conversación con Aiyame, esa conexión inesperada, lo dejó pensando más de lo que le gustaría admitir. Pasaron los días y Naruto continuó con sus responsabilidades, entrenando a los nuevos ninjas, ayudando en la reconstrucción de la aldea, e incluso participando en misiones ocasionales, pero en su mente, cada vez que tenía un momento libre, volvía a esa noche. Recordaba la calidez en los ojos de Aiyame, la forma en que sus palabras parecían tener un peso mayor, y el pequeño gesto de acercarse a él, un movimiento sutil pero que decía mucho. Naruto había estado con muchas personas en su vida, pero algo sobre Aiyame era diferente. Quizás porque, aunque no era ninja, siempre había estado ahí, apoyándolo desde su humilde puesto de ramen, sin esperar nada a cambio. Naruto la admiraba en silencio, pero esa admiración estaba comenzando a transformarse en algo más. Kurama, dentro de él, observaba con cierto interés como los pensamientos de Naruto se tornaban más profundos cada vez que recordaba a Aiyame. Naruto, la voz de Kurama resonó en su mente, llevas días pensando en esa chica del ramen. ¿Qué sucede? Antes solo te preocupabas por misiones y entrenamientos. Naruto se detuvo en medio del entrenamiento que estaba realizando, lanzando kunais con precisión a varios objetivos. No es nada, Kurama. Solo, supongo que estoy agradecido con Aiyame-e-chan por escucharme esa noche. Eso es todo, respondió Naruto, intentando restarle importancia. Kurama dejó escapar una risa burlona. Vamos, Naruto, soy un zorro de nueve colas, no un idiota. Sé exactamente lo que está pasando por tu cabeza. Te gusta. Naruto se sonrojó levemente, algo que rara vez hacía. No es eso. No. Protestó. Solo, fue una noche. No significa que haya algo más. Además, ella solo me estaba ayudando porque, bueno, soy Naruto. Siempre ha sido amable conmigo. Kurama se rió aún más fuerte. Claro, claro. Sigue diciéndote eso si te hace sentir mejor. Pero te conozco mejor que nadie, y sé que no puedes dejar de pensar en ella. Naruto dejó escapar un suspiro pesado. Lo sé, Kurama. Lo sé, pero es complicado. Ella, ella siempre ha sido como una hermana mayor para mí. No sé si debería sentir esto. Kurama, sorprendentemente, tomó un tono más serio. A veces las relaciones cambian, Naruto. Las personas crecen, y lo que solía ser un tipo de vínculo puede transformarse en algo más. No deberías sentirte mal por eso. Naruto reflexionó sobre las palabras de Kurama mientras continuaba con su entrenamiento, aunque ahora con la mente en otro lugar. A medida que los días pasaban, no podía ignorar la creciente sensación de que tal vez había algo más entre él y Aiyame, algo que ni siquiera él había notado hasta ahora. Esa noche, Naruto decidió volver a Ichiraku. No tenía hambre, pero sentía que necesitaba ver a Aiyame de nuevo, aunque fuera solo para aclarar sus propios pensamientos. Cuando llegó al puesto, lo encontró más tranquilo de lo habitual, ya que la mayoría de los clientes habían terminado de comer y solo quedaban un par de personas. Aiyame lo vio entrar y sonrió de inmediato, su rostro iluminándose al ver a Naruto. Naruto. Lo saludó con entusiasmo. ¿Qué te trae por aquí? No esperaba verte de nuevo tan pronto. Naruto. Naruto sonrió, un poco más nervioso de lo normal. Solo, pensé que podría pasarme para ver cómo estaba todo. Ya sabes, ha sido una semana bastante agitada. Aiyame asintió mientras limpiaba uno de los tazones. Sí, lo imagino. Todos aquí te conocen como el héroe de Konoha, pero sé que eso conlleva mucha responsabilidad. Debes estar agotado. Naruto se encogió de hombros. Supongo que sí, pero, he estado pensando en lo que hablamos la otra noche, y quería agradecerte de nuevo por escucharme. Aiyame lo miró con curiosidad mientras dejaba el tazón en la barra. Naruto, no tienes que agradecerme. Siempre estaré aquí para ti. Después de todo, hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Sí, lo sé, dijo Naruto, mirándola directamente a los ojos por primera vez en lo que parecía una eternidad, pero, siento que no te lo digo lo suficiente. A veces estoy tan atrapado en mi propia cabeza que olvido lo importante que eres para mí. Aiyame parpadeó, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Un suave rubor apareció en sus mejillas mientras lo miraba, sin saber exactamente cómo responder. La atmósfera entre ellos cambió, volviéndose más íntima, más cargada de emociones no expresadas. Naruto, notando el cambio en el aire, se aclaró la garganta, tratando de romper el silencio incómodo. Eh, no sé por qué dije eso. Solo, últimamente he estado pensando mucho. Aiyame sonrió suavemente, todavía sorprendida por la seriedad en su tono. No te preocupes, Naruto. Está bien. Creo que, todos hemos estado pensando mucho últimamente, después de todo lo que pasó. Naruto asintió, pero algo en su interior le decía que había más que decir. Quería ser honesto con ella, pero no estaba seguro de cómo empezar. La forma en que Aiyame lo había mirado esa noche seguía persistiendo en su mente, y ahora, con tan poca gente en el restaurante, se sentía como el momento adecuado para decir algo más. Antes de que pudiera hablar, Aiyame dio un paso adelante y colocó una mano suavemente sobre la de Naruto, que descansaba sobre la barra. Naruto, dijo ella con una voz suave, pero cargada de una emoción que no podía ocultar, yo también he estado pensando mucho desde esa noche. Quiero que sepas que, aunque siempre hemos sido amigos, siento que algo cambió entre nosotros. Naruto la miró, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Aiyame vaciló por un momento, pero finalmente decidió ser honesta. He estado preguntándome si, si tal vez los dos hemos cambiado más de lo que pensamos. Ya no eres ese niño que venía aquí todos los días pidiendo ramen, y yo ya no soy solo la chica que te servía. Creo que, somos diferentes ahora. Y quizás, eso no es algo malo. Naruto sintió una oleada de emociones atravesarlo, pero antes de que pudiera responder, Aiyame lo miró con una intensidad que nunca antes había visto en ella. Naruto, dijo Aiyame, acercándose un poco más, no quiero que te sientas solo. Y si alguna vez sientes que necesitas a alguien más, estoy aquí. Sus palabras eran suaves, pero estaban llenas de significado. Naruto tragó saliva, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. Durante años, había pasado por su vida sin pensar demasiado en lo que realmente significaba para él tener a alguien a su lado. Pero ahora, con Aiyame tan cerca, con su mano sobre la suya, algo dentro de él hizo clic. Kurama, desde dentro de Naruto, observaba en silencio, permitiéndole procesar lo que estaba ocurriendo. Había bromeado antes, pero ahora podía sentir que algo genuino estaba floreciendo entre ellos. Naruto, reuniendo el valor que tantas veces había demostrado en el campo de batalla, finalmente habló. Aiyame nechan, dijo, su voz baja pero firme, no sé qué va a pasar entre nosotros, pero, quiero que sepas que estoy aquí para ti también. Y si esto significa algo más, entonces, no me importa. Quiero que lo descubramos juntos. Aiyame sonrió, una lágrima de alivio escapando de sus ojos mientras se acercaba un poco más, sus labios a centímetros de los de Naruto. Entonces, descubramoslo juntos, susurró antes de inclinarse hacia él. Naruto, sin pensar demasiado, cerró la distancia entre ellos y, por primera vez, la besó. Fue un beso suave, lleno de ternura, pero también cargado de todas las emociones que habían estado acumulándose durante tanto tiempo. Cuando se separaron, ambos se miraron a los ojos, sabiendo que, aunque no sabían exactamente hacia dónde se dirigían, estaban dispuestos a caminar ese camino juntos. Y así, lo que comenzó como una simple conversación en una noche solitaria se convirtió en el inicio de algo mucho más profundo, más significativo. Pasaron unos días desde ese beso que había sellado algo más profundo entre Naruto y Aiyame. Ambos sabían que las cosas ya no serían iguales, y aunque intentaron mantener una fachada de normalidad, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que se veían, sus miradas se cruzaban con una chispa que no existía antes. Aiyame, quien había sido siempre cálida y cercana con Naruto, ahora se mostraba un poco más nerviosa, pero también más atrevida, como si estuviera esperando que algo más ocurriera entre ellos. Naruto, por su parte, no podía sacar de su mente lo que había pasado. Sentía que algo lo arrastraba cada vez más hacia ella. Nunca había sido el tipo de persona que prestaba demasiada atención a este tipo de cosas, pero con Aiyame era diferente. Había algo en su mirada, en su sonrisa, que lo hacía sentir vulnerable, pero también emocionado. Una noche, cuando el puesto de ramen ya había cerrado y las calles de Konoha estaban desiertas, Naruto decidió pasar a saludar. No sabía muy bien por qué, pero sentía una necesidad de verla, como si algo lo empujara a estar con ella. Caminó hacia Ichiraku, sintiendo una extraña mezcla de nervios y anticipación. Cuando llegó, Aiyame estaba terminando de limpiar las mesas y guardando los ingredientes del día. Al verlo entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero había algo más en sus ojos esa noche, algo que Naruto no había visto antes. Una especie de deseo silencioso que lo hacía sentir un calor extraño en el pecho. Naruto, lo saludó Aiyame con una sonrisa cálida, no esperaba verte a esta hora. Naruto rascó su cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. Eh, bueno, solo estaba caminando por la aldea y pensé en pasar a saludarte. Espero no estar molestando. Aiyame dejó escapar una pequeña risa mientras terminaba de secar uno de los tazones. No molestas, sabes que siempre eres bienvenido aquí. Naruto se sentó en una de las sillas junto a la barra, observando como Aiyame trabajaba con destreza, sus movimientos suaves y calculados. Era como si cada cosa que hacía estuviera impregnada de una elegancia natural que él no había notado antes. Has estado muy pensativo últimamente, comentó Aiyame mientras se acercaba a él, apoyando ambos brazos en la barra. ¿Todo bien? Naruto levantó la mirada, encontrándose con esos ojos oscuros que parecían mirarlo de una manera que lo dejaba sin aliento. No pudo evitar sonreír. Sí, solo, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Naruto decidió ser honesto. No puedo sacarlo de mi cabeza. Aiyame lo miró en silencio por un momento, y luego sonrió con un toque de picardía. Yo tampoco, Naruto. Se inclinó un poco más cerca de él, bajando la voz. De hecho, he estado esperando que vuelvas para que podamos, hablar un poco más de eso. El tono de su voz, suave pero cargado de una promesa no dicha, hizo que Naruto sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que lo que estaba ocurriendo entre ellos no era solo una simple amistad que se había vuelto más cercana. Era algo más. Algo que él nunca había experimentado antes, pero que lo atraía poderosamente. Aiyame rodeó la barra, acercándose a Naruto hasta quedar a su lado. Él la miró, un poco inseguro de lo que debía hacer, pero cuando Aiyame colocó suavemente su mano sobre la suya, esa inseguridad se desvaneció. Ella lo miraba con una mezcla de dulzura y deseo que lo dejaba sin palabras. Naruto, susurró ella, su rostro cada vez más cerca del suyo, no tienes que estar solo esta noche. Esa declaración, tan directa y sin reservas, encendió algo dentro de Naruto. Sin pensar mucho más, tomó la iniciativa y la rodeó con su brazo, acercándola hacia él hasta que sus labios se encontraron en un beso profundo, mucho más intenso que el anterior. Aiyame dejó escapar un suave suspiro contra sus labios mientras respondía al beso con igual fervor, sus manos deslizándose por los hombros de Naruto, atrayéndolo más cerca. El puesto de ramen se desvaneció a su alrededor, como si solo existieran ellos dos en ese momento. Los labios de Aiyame eran cálidos, suaves, y Naruto sintió como el deseo comenzaba a crecer dentro de él. Ella lo incitaba con cada movimiento, sus labios entreabriéndose para permitirle explorar más, sus manos moviéndose con una confianza que lo sorprendió. Aiyame rompió el verso por un momento, mirándolo directamente a los ojos, su respiración agitada. Naruto, murmuró, su voz cargada de una mezcla de deseo y urgencia, quiero que esta noche sea especial para nosotros. No quiero que lo pienses demasiado, solo, deja que suceda. Naruto la miró, sus ojos azules brillando con una intensidad que pocas veces había mostrado. Asintió en silencio, y sin esperar más, Aiyame lo tomó de la mano, guiándolo hacia la parte trasera del puesto, donde había una pequeña habitación que ella usaba para descansar. Una vez dentro, la atmósfera cambió por completo. El pequeño espacio estaba iluminado por una suave luz que creaba sombras cálidas en las paredes, y el aire estaba impregnado con el aroma familiar del ramen, pero también con algo más, algo íntimo. Aiyame lo guió hasta el futón que estaba en una esquina, y se sentó suavemente, tirando de Naruto hacia ella. Esta es nuestra noche, Naruto, susurró, mirándolo con ojos llenos de deseo. No quiero que te detengas. Naruto, sintiendo como el calor crecía dentro de él, se inclinó sobre ella, tomando su rostro entre sus manos mientras volvía a besarla con intensidad. Esta vez, el beso no fue suave ni tímido, sino lleno de pasión. Las manos de Naruto comenzaron a explorar su cuerpo, sintiendo la calidez de su piel bajo la delgada tela de su ropa. Aiyame dejó escapar un suave gemido, arqueando su cuerpo hacia él, incitándolo a continuar. Naruto, guiado por el deseo, comenzó a desabotonar lentamente el delantal de Aiyame, revelando la suave curva de sus hombros. Ella lo miraba con ojos entrecerrados, sus manos acariciando su espalda, alentándolo a seguir. Cada toque, cada susurro, hacía que el ambiente entre ellos se volviera más caliente, más cargado de emociones. Kurama, dentro de Naruto, observaba en silencio, sorprendentemente respetuoso de la intimidad del momento. Había bromeado sobre esto antes, pero ahora parecía entender que algo importante estaba ocurriendo entre Naruto y Aiyame, algo que iba más allá de lo físico. Cuando finalmente ambos quedaron sin ropa, el calor de sus cuerpos era palpable. Naruto se movió sobre ella con cuidado, besando cada parte de su piel mientras ella respondía a cada toque, cada caricia, con un deseo que parecía no tener fin. Los gemidos suaves de Aiyame llenaban la pequeña habitación, y Naruto, sintiendo que el momento era perfecto, se perdió completamente en ella. Esa noche fue un torbellino de pasión y deseo. Naruto nunca había experimentado algo así, y aunque todo parecía ir demasiado rápido, también se sentía completamente correcto. Aiyame, por su parte, lo incitaba con cada movimiento, cada palabra susurrada en su oído, incitándolo a perderse más y más en ella. Cuando todo terminó, ambos yacían exhaustos sobre el futón, con las respiraciones entrecortadas y los cuerpos enredados bajo las mantas. Aiyame descansaba su cabeza sobre el pecho de Naruto, escuchando el rápido latido de su corazón mientras él acariciaba suavemente su cabello. Naruto, murmuró ella con una sonrisa satisfecha en los labios, creo que esta es la mejor noche que he tenido en mucho tiempo. Naruto, todavía tratando de procesar todo lo que había ocurrido, simplemente asintió, mirando el techo con una mezcla de asombro y satisfacción. Sí, lo fue, respondió, sin poder evitar sonreír también. Kurama, desde dentro de Naruto, dejó escapar una suave risa. Te lo dije, Naruto. Sabía que había algo entre ustedes. Naruto no pudo evitar reírse internamente, sabiendo que, por una vez, Kurama tenía razón. Esa noche marcó el verdadero comienzo de algo entre Naruto y Aiyame, algo que ya no podían ignorar. Lo que había comenzado como una amistad ahora se había transformado en un vínculo más profundo. Después de aquella noche que cambió la relación entre Naruto y Aiyame, la vida en Konoha parecía seguir su curso habitual. Sin embargo, entre ellos dos, la atmósfera estaba cargada de algo nuevo, un vínculo que no podía ignorarse ni evitarse. Había una cercanía implícita, una conexión que se sentía en cada mirada, en cada gesto, como si ambos compartieran un secreto que los demás no podían comprender. Naruto, aunque normalmente seguro y extrovertido, sentía que estaba caminando en un terreno completamente nuevo. Nunca había sido bueno con las cuestiones románticas, y aunque había tenido experiencias en el pasado, nada se comparaba a lo que había vivido con Aiyame. Aquella noche había despertado sentimientos en él que nunca había imaginado tener, y aunque trataba de mantenerse ocupado con sus responsabilidades como Okage, su mente siempre volvía a ella. Por su parte, Aiyame no había cambiado su actitud cálida y amigable hacia los demás, pero con Naruto, su coquetería había aumentado. Se mostraba más seductora en pequeños detalles. Una sonrisa al pasarle un tazón de ramen, un toque en el brazo cuando nadie miraba, o simplemente el modo en que lo observaba con esos ojos oscuros que ahora estaban llenos de una chispa especial cada vez que estaban juntos. Una tarde, después de una jornada agotadora, Naruto decidió tomar un respiro y visitar Ichiraku. El puesto de ramen ya no estaba lleno como antes, pues el horario de cierre se acercaba. Cuando llegó, Aiyame lo recibió con su acostumbrada sonrisa, pero esta vez, había algo más en su mirada, algo que Naruto notó al instante. Naruto, me alegra verte. Estaba a punto de cerrar, pero si te quedas, puedo preparar algo especial, dijo ella, inclinándose ligeramente sobre la barra, sus ojos fijos en los suyos. Naruto sonrió, sintiendo esa familiar sensación de calor en el pecho. Sabes que siempre estaré dispuesto a comer tu ramen, Aiyame. No me canso de él, respondió, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Aiyame rió suavemente y comenzó a preparar una porción, pero en su manera de moverse, de inclinarse y de acercarse a él, había algo deliberadamente seductor, como si estuviera jugando con la tensión que había entre ellos. Naruto se dio cuenta, y aunque trataba de no pensar demasiado en ello, no podía evitar sentir como su deseo por ella crecía con cada pequeño gesto. Mientras el ramen se cocinaba, Aiyame se acercó a la barra, quedando a solo unos centímetros de Naruto. Sus dedos rozaron los de él, un toque ligero pero cargado de significado. Naruto la miró, y en ese momento, supo que algo iba a cambiar esa noche. Naruto, comenzó Aiyame, su voz suave, casi un susurro. Lo que pasó entre nosotros, no ha dejado de rondar mi mente. No sé tú, pero yo, no puedo seguir ignorándolo. Naruto la miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que ser honesto. Tomó su mano, apretándola suavemente entre las suyas. Yo tampoco, Aiyame. Esa noche, cambió algo en mí. No sé cómo explicarlo, pero desde entonces, no puedo dejar de pensar en ti. Aiyame sonrió, pero había un brillo en sus ojos que delataba sus emociones. Sabes, Naruto, no me arrepiento de nada de lo que pasó. Pero hay algo que quiero preguntarte, algo que he estado pensando desde entonces. Su voz temblaba ligeramente, como si estuviera nerviosa por lo que estaba a punto de decir. Naruto asintió, dándole espacio para que continuara. ¿Qué somos ahora? Preguntó Aiyame finalmente, sus ojos buscándolos de él con una mezcla de expectativa y miedo. ¿Es esto solo, un momento entre nosotros, o hay algo más? El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Naruto miró a Aiyame, y de repente, todo pareció aclararse en su mente. No era solo atracción física lo que sentía por ella. Era algo más profundo, algo que había comenzado mucho antes de aquella noche. Aiyame había estado a su lado durante años, siempre apoyándolo, siempre dándole ese calor y cariño que a veces sentía que le faltaba. Y ahora, tras todo lo que habían compartido, Naruto no podía negar que lo que sentía por ella era mucho más que simple deseo. Aiyame, comenzó Naruto, su voz baja pero firme, no sé si puedo expresarlo con palabras perfectas, pero, lo que siento por ti es real. No es solo lo que pasó esa noche. Siempre has sido importante para mí, y ahora, no quiero imaginar mi vida sin ti. Aiyame lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción. Naruto, susurró, acercándose más a él hasta que sus labios casi se rozaron, yo siento lo mismo. Desde hace tiempo, mucho antes de esa noche, he estado enamorada de ti, pero nunca pensé que tuvieras los mismos sentimientos. Naruto, sorprendido pero aliviado, se inclinó hacia ella, capturando sus labios en un beso suave pero lleno de promesas. Este beso no era como los anteriores, cargados de pasión desbordada. Este era tierno, profundo, un reflejo de lo que ambos sentían en lo más profundo de sus corazones. Cuando se separaron, Aiyame dejó escapar una pequeña risa, secándose las lágrimas de sus mejillas. Bueno, supongo que ahora tenemos que hablar de lo que haremos a partir de aquí. Naruto sonrió, acariciando su mejilla con suavidad. Sí, pero creo que ya sabemos lo que queremos, ¿no? Aiyame asintió, y en ese momento, ambos supieron que lo que había comenzado como una noche impulsiva ahora se había convertido en algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La velada continuó con una conversación tranquila y llena de confesiones. Aiyame le habló de cómo había sentido algo por él desde que era joven, de cómo verlo crecer y convertirse en un héroe solo había intensificado esos sentimientos. Naruto, por su parte, le confesó que siempre había sentido un cariño especial por ella, pero que nunca había pensado que algo más pudiera surgir entre ellos. Mientras hablaban, la noche avanzaba y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Naruto y Aiyame salieron del puesto de ramen y caminaron por las calles vacías de Konoha, tomados de la mano, disfrutando de la tranquilidad y de la compañía del otro. Se detuvieron en un pequeño puente que cruzaba uno de los canales de la aldea. El agua fluía suavemente bajo ellos, y la luz de la luna se reflejaba en la superficie, creando un ambiente romántico y sereno. Naruto, apoyado en el borde del puente, miró a Aiyame a su lado. El viento jugaba con su cabello, y en ese momento, pensó en lo afortunado que era de tenerla en su vida. Sabía que lo que habían compartido esa noche no era solo un momento de debilidad o una simple aventura. Era algo real, algo que tenía el potencial de convertirse en una relación profunda y duradera. Aiyame, dijo Naruto con una sonrisa sincera, no sé cómo serán las cosas a partir de ahora, pero sé que quiero que estés a mi lado. Aiyame lo miró, sus ojos llenos de amor. Y yo quiero estar contigo, Naruto. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Con esas palabras, ambos se abrazaron, sintiendo el calor y la seguridad que solo podían encontrar el uno en el otro. En ese abrazo, sellaron no solo su relación, sino también la promesa de un futuro juntos, un futuro que, sin saberlo en ese momento, traería consigo una nueva familia y una vida llena de amor y aventura. El sol se asomaba por el horizonte, inundando Konoha con su luz dorada. Naruto, ahora oficialmente en una relación con Aiyame, sentía una sensación renovada de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Desde aquella confesión, algo había cambiado en él. A pesar de su apretada agenda como Okage, siempre encontraba un momento para visitar a Aiyame, ya sea en Ichiraku o en los pequeños ratos libres que compartían en el discreto apartamento de ella. Aquella mañana, Naruto se despertó temprano, con el cuerpo cálido de Aiyame acurrucado contra el suyo. Habían pasado la noche juntos, envueltos en la intimidad que solo compartían cuando nadie más los observaba. Naruto se giró ligeramente, observándola dormir. Su cabello caía sobre la almohada como una cascada oscura, y sus labios, entreabiertos, parecían dibujar una pequeña sonrisa, como si incluso en sueño se sintiera en paz a su lado. No pudo evitar sonreír ante la escena. En ese momento, mientras la luz del amanecer bañaba el cuarto con tonos suaves, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Kurama, que había permanecido en silencio dentro de él, aprovechó la ocasión para bromear, interrumpiendo sus pensamientos. No puedo creer que el gran Okage esté aquí, contemplando a una chica dormir. Nunca pensé que fueras de esos, Naruto. Aunque, admito, ha sido entretenido observar cómo te pones nervioso con ella. Naruto rodó los ojos, aunque no pudo evitar reírse suavemente para no despertar a Aiyame. Oh, cállate, Kurama. Tú sabes mejor que nadie cómo me siento ahora. Además, tú fuiste quien me dijo que me relajara un poco, ¿no? Kurama soltó una risa profunda. Sí, sí, pero nunca imaginé que lo tomarías tan literalmente. Naruto ignoró las siguientes bromas del zorro, concentrándose nuevamente en Aiyame. A pesar de los comentarios de Kurama, no podía negar que se sentía feliz. Su relación con Aiyame había evolucionado rápidamente desde aquella primera noche, pero en lugar de asustarlo, lo había llenado de una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Finalmente, decidió que era hora de levantarse. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama, asegurándose de no despertar a Aiyame. Se puso su ropa con rapidez y se dirigió a la pequeña cocina del apartamento. No era nada lujosa, pero estaba bien equipada para las necesidades diarias. Naruto, quien había aprendido a cocinar por sí mismo durante sus años de entrenamiento, decidió sorprender a Aiyame con el desayuno. Aunque sabía que no era el cocinero más hábil del mundo, se había vuelto bastante bueno en los platillos sencillos, especialmente cuando se trataba de hacer ramen. Mientras batía los huevos y preparaba el arroz, sus pensamientos volvieron a lo que venía sucediendo entre él y Aiyame. Aunque había confesado sus sentimientos, Naruto no podía evitar preguntarse si todo esto no era demasiado repentino. Ambos habían comenzado su relación en un momento de vulnerabilidad, pero ahora que todo estaba más claro, quería asegurarse de que su relación se basara en algo más que esa noche impulsiva. Cuando Aiyame despertó, encontró la cama vacía a su lado, pero no se preocupó. El aroma de la comida flotaba en el aire, envolviendo el pequeño espacio del apartamento. Se levantó lentamente, tomando una de las camisas de Naruto que había quedado tirada en el suelo y envolviéndose en ella. Aunque le quedaba enorme, le gustaba la sensación de tener algo suyo sobre su piel. Bajó a la cocina con una sonrisa soñolienta en el rostro. Al llegar, vio a Naruto en medio de la pequeña cocina, concentrado en no quemar la comida. Aiyame no pudo evitar soltar una risita al verlo tan enfocado. ¿Intentando ser todo un chef ahora, Naruto? Preguntó, su voz ronca por el sueño. Naruto se giró, sorprendido al escucharla. Una sonrisa apareció en su rostro al verla, descalza, con su camisa, el cabello despeinado, pero más hermosa que nunca. Ah. Aiyame, te despertaste justo a tiempo. Estaba intentando prepararte el desayuno, pero creo que todavía no estoy al nivel de Ichiraku, bromeó. Ahí Aiyame se acercó a él, apoyando su cabeza en su espalda por un momento antes de asomarse por encima de su hombro para ver lo que estaba haciendo. No te preocupes, lo que cuenta es la intención. Y además, huele delicioso, dijo, dándole un suave beso en la mejilla. Naruto sintió un calor recorrer su cuerpo ante el gesto. A pesar de que ya habían compartido muchos momentos íntimos, aquellos pequeños actos de cariño siempre lo sorprendían y lo llenaban de alegría. Era diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Quizá porque, con Aiyame, todo se sentía tan natural, tan genuino. Se sirvieron el desayuno en la pequeña mesa del comedor, y mientras comían, Naruto decidió que era momento de hablar sobre algo que había estado rondando su mente desde hace unos días. Aiyame, comenzó, mirándola a los ojos. He estado pensando en nosotros, en lo que ha pasado entre nosotros desde aquella noche. No quiero que esto sea solo un momento pasajero. Tú sabes que yo, que yo te amo, ¿verdad? Aiyame lo miró fijamente, su expresión suavizándose al escucharlo. Aunque habían compartido muchas cosas en las últimas semanas, escuchar aquellas palabras salir de la boca de Naruto la hizo sentir una calidez indescriptible. Naruto, respondió ella, tomando su mano sobre la mesa, yo también te amo. No ha pasado un solo día desde aquella noche en que no me hayas sentido la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado. Sé que comenzamos todo de una manera, poco convencional, pero lo que siento por ti no es temporal. Te amo, Naruto, y quiero estar contigo, sea cual sea el futuro. Naruto apretó su mano suavemente, aliviado de escuchar esas palabras. Sabía que sus vidas no serían fáciles. Ser okage significaba tener una gran responsabilidad, y Aiyame también tenía su vida en el restaurante. Pero a pesar de eso, ambos estaban dispuestos a luchar por lo que tenían. He estado pensando en eso también, dijo Naruto, inclinándose un poco más hacia ella. No quiero que te sientas presionada por nada, pero, no puedo dejar de imaginarme un futuro contigo. Tal vez no ahora, pero algún día, me gustaría que formáramos una familia. Aiyame lo miró sorprendida, pero no porque no hubiera pensado en ello antes. Al contrario, había soñado con un futuro así desde hacía tiempo, aunque no lo había mencionado por temor a que fuera demasiado pronto. Pero escuchar a Naruto hablar sobre eso, y ver lo serio que estaba al respecto, la hizo sentirse increíblemente feliz. Naruto, susurró, sus ojos llenos de emoción, me encantaría eso. Pero, como tú dijiste, no hay prisa. Lo importante es que nos tengamos el uno al otro, y el resto lo iremos viendo con el tiempo. Naruto asintió, sonriendo mientras se inclinaba para besarla una vez más. El beso fue lento, suave, lleno de promesas y cariño. Sabía que con Aiyame a su lado, podía enfrentarse a cualquier cosa, y que su futuro, aunque incierto, estaría lleno de amor y apoyo mutuo. Después del desayuno, ambos decidieron pasar el resto del día juntos, disfrutando de la compañía del otro sin preocupaciones ni prisas. Caminaron por las calles de Konoha, riendo y conversando sobre todo y nada a la vez. El día transcurrió con una sensación de calma, una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban exactamente donde debían estar. La noche había caído en Konoha, y una suave brisa acariciaba las calles, trayendo consigo el aroma de las flores que florecían en los jardines cercanos. Naruto y Aiyame habían pasado todo el día juntos, caminando por la aldea, compartiendo risas y disfrutando de la simple compañía del otro. Pero ahora, la intimidad del atardecer les ofrecía algo más. Un espacio donde sus emociones, ya desbordadas, podían encontrar una expresión más profunda. Regresaron al apartamento de Aiyame, donde todo había comenzado semanas atrás. Aunque la relación entre ellos había evolucionado rápidamente, el sentimiento entre ambos era sólido. Naruto cerró la puerta detrás de ellos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción en el aire. No era la primera vez que estaban solos en su pequeño y acogedor hogar, pero había algo diferente en esa noche. Algo que prometía ser más intenso, más cercano. Aiyame lo miró de reojo mientras se quitaba el abrigo, revelando una sencilla blusa de tirantes que se ajustaba a su figura. Sus ojos estaban iluminados con una chispa juguetona, una que Naruto había aprendido a reconocer muy bien desde que comenzaron su relación. No necesitaba palabras para entender lo que estaba en su mente. Sus miradas lo decían todo. ¿Tienes hambre? Preguntó Aiyame, aunque sabía que la comida no era precisamente lo que Naruto deseaba en ese momento. Naruto soltó una risa baja, acercándose a ella lentamente. Quizá no derrame en esta vez, bromeó, sus manos posándose suavemente en su cintura, atrayéndola hacia él. Aiyame sonrió, pero su sonrisa pronto se desvaneció en una mirada más profunda, más cargada de emociones. Levantó una mano para acariciar la mejilla de Naruto, y con ese simple gesto, el aire entre ambos se volvió denso de anticipación. Las palabras eran innecesarias. Lo que ambos deseaban era claro. Naruto, murmuró ella suavemente, sintiendo el calor de su cuerpo mientras se acurrucaba contra él. Cada vez que estoy contigo, siento que el mundo a mi alrededor desaparece. Él la miró fijamente, sus ojos azules brillando con intensidad. Eso es porque cuando estoy contigo, no necesito nada más, respondió en voz baja. El silencio que siguió fue roto solo por la proximidad de sus cuerpos. Naruto inclinó su cabeza, rozando sus labios contra los de Aiyame, en un beso que comenzó lento, casi tímido. Sin embargo, conforme el contacto se intensificaba, la pasión entre ellos comenzó a crecer, alimentada por las semanas de tensión acumulada y el cariño que compartían. Aiyame dejó escapar un suspiro suave contra los labios de Naruto mientras sus manos recorrían el amplio pecho del joven Okage, sintiendo el latir de su corazón acelerado bajo sus dedos. Él, por su parte, envolvió su brazo alrededor de su cintura, presionándola aún más contra su cuerpo. El beso se volvió más profundo, más demandante, como si ambos intentaran comunicar todo lo que sentían a través de ese simple acto. Sus cuerpos parecían moverse por instinto. Sin romper el beso, Naruto la levantó ligeramente del suelo, llevándola hacia el pequeño sofá de la sala de estar. La depositó suavemente sobre los cojines, sin apartar su mirada de la suya, mientras sus manos empezaban a explorar con más libertad. Aiyame jadeó suavemente cuando los dedos de Naruto recorrieron la piel expuesta de su cintura, acariciándola con una suavidad que contrastaba con la urgencia de sus movimientos. Siempre eres tan cuidadoso, susurró Aiyame, con una sonrisa traviesa mientras sus manos deslizaban la camiseta de Naruto hacia arriba, pero esta noche no tienes que serlo. Naruto la miró sorprendido por un instante, pero luego su sonrisa se ensanchó. ¿Estás segura? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Aiyame no respondió con palabras. En lugar de eso, se levantó ligeramente, presionando su cuerpo contra el de él mientras tomaba la iniciativa de quitarse la blusa, revelando más de su piel a la tenue luz de la habitación. Naruto sintió su respiración detenerse por un momento al ver la belleza de Aiyame frente a él, su piel brillando bajo la luz suave que entraba por la ventana. Se inclinó hacia ella, besando su clavícula, luego su cuello, mientras sus manos seguían su camino, explorando cada curva, cada centímetro de su cuerpo con devoción. El calor entre ellos creció, envolviéndolos en una nube de deseo y ternura. Los jadeos de Aiyame llenaban la habitación mientras Naruto continuaba sus atenciones, sintiendo como su propia necesidad aumentaba a medida que sus cuerpos se volvían más cercanos, más entrelazados. A pesar de la pasión que los envolvía, había algo increíblemente íntimo en cada movimiento, en cada caricia. No era solo deseo lo que compartían, era un profundo amor que los conectaba más allá de lo físico. Finalmente, sin palabras innecesarias, sus cuerpos se unieron, moviéndose al compás de sus respiraciones entrecortadas. Naruto se inclinó sobre Aiyame, sus labios encontrándolos de ella una vez más en un beso desesperado, lleno de pasión. Ella arqueó su espalda, sus manos aferrándose a sus hombros mientras sentía como todo su ser respondía al de él. La habitación parecía desaparecer a su alrededor. Solo existían ellos dos, sus cuerpos sincronizados en una danza de amor y deseo. Cada movimiento, cada suspiro, cada beso, era una promesa silenciosa del amor que compartían, de los sentimientos que habían florecido desde aquella primera noche. Naruto, susurró Aiyame contra su oído, su voz apenas un murmullo, no pares, él no tenía intención de hacerlo. Con cada caricia, con cada beso, Naruto se esforzaba por demostrarle cuánto significaba para él, cuánto la amaba. No era solo una conexión física, era algo más profundo, algo que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. El tiempo parecía detenerse mientras ambos se entregaban el uno al otro, y cuando finalmente llegaron al clímax de su intimidad, el mundo pareció explotar a su alrededor. Sus respiraciones se mezclaron, sus corazones latiendo al unísono mientras caían juntos en una ola de éxtasis compartido. Después de lo que parecieron eternos momentos, Naruto y Aiyame quedaron tendidos en el sofá, aún abrazados, sus cuerpos cubiertos de un suave sudor, pero llenos de una sensación de satisfacción y plenitud. Naruto acarició suavemente el cabello de Aiyame, sus dedos trazando círculos en su espalda mientras ella descansaba su cabeza sobre su pecho. No sé cómo explicarlo, dijo Naruto en voz baja, sus ojos fijos en el techo, pero estar contigo, Aiyame, es como si todo el caos de mi vida finalmente tuviera sentido. Aiyame levantó la cabeza para mirarlo, sonriendo suavemente. Yo siento lo mismo, Naruto. Nunca imaginé que esto sucedería entre nosotros, pero ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Naruto inclinó su cabeza hacia ella, besando su frente con suavidad. Y yo no puedo imaginar la mía sin ti, respondió sinceramente. Ambos permanecieron en silencio por un largo rato, disfrutando de la cercanía, de la paz que los envolvía después de compartir algo tan profundo y personal. Sabían que la vida de Naruto no era fácil, que Serokage traía consigo muchas responsabilidades y desafíos, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La noche continuó envolviéndolos en su manto oscuro, y aunque el día siguiente traería nuevos retos, en ese momento, en ese pequeño apartamento, todo estaba bien. Porque se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Naruto cerró los ojos, abrazando a Aiyame con fuerza mientras el cansancio comenzaba a reclamarlo. Y mientras ambos se dejaban llevar por el sueño. El sol de Konoha brillaba con intensidad en lo alto del cielo, bañando la aldea con su cálido resplandor. Era un día perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El matrimonio de Naruto Uzumaki y Aiyame. La noticia había corrido como el viento entre los aldeanos, y no había persona en Konoha que no estuviera al tanto de la gran ceremonia que estaba por celebrarse. El séptimo Okage, héroe de la Cuarta Gran Guerra Ninja, finalmente daba un paso importante en su vida personal. La plaza central de Konoha había sido adornada para la ocasión. Las calles estaban cubiertas de guirnaldas blancas y doradas, y las tiendas se alineaban con flores frescas, mientras los aldeanos, emocionados, se preparaban para el evento. La ceremonia iba a ser pública, como todo lo que tenía que ver con Naruto, y todos querían ser parte de ese momento especial. Naruto estaba en su casa, frente al espejo, terminando de arreglarse para su gran día. Vestía un kimono formal blanco, decorado con detalles dorados, que resaltaba su porte firme y decidido. A pesar de todo lo que había vivido y las batallas que había enfrentado, ese día sentía más nervios que nunca. El héroe de la guerra, el Okage que había derrotado a Madara y a Kaguya, se encontraba temblando frente al espejo, preocupado por si todo saldría bien. Vamos, Naruto, dijo para sí mismo, acomodándose la banda de su cabeza que, aunque ya no usaba con frecuencia, había decidido llevar para la ocasión. Has enfrentado cosas peores, pero nunca algo tan importante como esto. Kurama, desde dentro de él, soltó una risa burlona. ¿En serio te estás poniendo nervioso por casarte? Vaya Okage temeroso que resultaste ser, ¿eh? Naruto frunció el ceño mientras miraba su reflejo. Oye, esto es importante. No quiero arruinar nada, respondió en voz baja, sabiendo que Kurama siempre estaba ahí para hacer algún comentario sarcástico. Kurama continuó riendo, pero luego se suavizó. Sabes que todo saldrá bien. ¿La has elegido a ella por algo, no? Además, ¿quién iba a pensar que te casarías con la chica del puesto de ramen? Es algo que ni yo vi venir. Naruto sonrió, relajándose un poco mientras pensaba en Ayame. Todo había pasado tan rápido, pero al mismo tiempo, se sentía tan correcto. Nunca había imaginado que encontraría el amor en alguien tan simple y humilde, pero su conexión con ella había demostrado ser más fuerte de lo que jamás había esperado. Sí, Ayame es increíble, murmuró, mientras terminaba de atarse el cinturón de su kimono. Y ahora vamos a compartir nuestras vidas para siempre. En otro lado de Konoha, Ayame estaba en el restaurante Ichiraku, donde todo había comenzado. El lugar, aunque pequeño, estaba completamente transformado para la ocasión. Teuchi, su padre, estaba a su lado, observándola con ojos llenos de orgullo. Ayame vestía un hermoso kimono blanco con bordados dorados que complementaban el atuendo de Naruto, y su cabello estaba delicadamente recogido en un moño adornado con flores blancas. Estaba radiante. Estás hermosa, hija, dijo Teuchi con una sonrisa afectuosa mientras la ayudaba a ajustar una última flor en su cabello. No puedo creer que mi pequeña Ayame esté a punto de casarse con el ocaje. Ayame sonrió y abrazó a su padre con cariño. Gracias, papá. Tú también has sido parte de todo esto. Si no fuera por ti y el puesto de ramen, Naruto y yo tal vez nunca nos habríamos conocido de esta manera. Teuchi soltó una pequeña carcajada. Eso es verdad. ¿Quién iba a imaginar que aquel chico travieso que venía todos los días a comer ramen terminaría siendo tu esposo? Ayame sonrió al recordar cómo todo había comenzado. Desde las incontables veces que había visto a Naruto crecer en la aldea, hasta el momento en que ambos se encontraron de una manera inesperada después de la guerra. La tristeza y la soledad de esos días habían traído algo que ninguno de los dos había anticipado. Amor. ¿Estás lista? Preguntó Teuchi, ofreciéndole su brazo para llevarla al altar. Ayame asintió con una sonrisa cálida, sus ojos brillando con emoción. Sí, lo estoy. Mientras la ceremonia comenzaba, la aldea entera se reunió en la plaza central para presenciar el evento. El escenario estaba decorado con una gran cantidad de flores, y en el centro, bajo un arco de cerezos en flor, Naruto esperaba ansioso. A su lado, Kakashi, su antiguo maestro y amigo, miraba a su antiguo alumno con una sonrisa tranquila. Parece que los nervios te están ganando, Naruto, comentó Kakashi en tono relajado. Naruto rió nerviosamente. Sí, solo un poco. No te preocupes, todo saldrá bien. Además, si has podido enfrentarte a tantos enemigos, esto no será nada. Naruto miró a su antiguo maestro con gratitud. Kakashi había sido una figura importante en su vida, y tenerlo allí como testigo de su boda lo hacía sentir más seguro. Justo cuando las palabras de Kakashi empezaban a calmarlo, una música suave comenzó a sonar, y todos los ojos se volvieron hacia el comienzo del pasillo. A ella me apareció, caminando lentamente del brazo de su padre. Su belleza parecía iluminar todo el lugar, y Naruto sintió que su corazón se detenía por un instante al verla. Cada paso que daba hacia él hacía que el mundo a su alrededor se desvaneciera, como si solo existieran ellos dos en ese momento. A ella me lo miró a los ojos, y Naruto sintió una oleada de amor puro llenarlo por completo. Ella estaba radiante, su sonrisa cálida y sincera, y sus ojos reflejaban la misma emoción que sentía él. Mientras se acercaba al altar, Naruto no pudo evitar pensar en todo lo que habían vivido juntos, en cómo habían encontrado el amor en medio de la confusión y el dolor, y en cómo ahora estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos. Cuando A ella me llegó al altar, Teuchi la entregó a Naruto con una sonrisa y un pequeño asentimiento. Naruto tomó suavemente las manos de A ella me, sintiendo el calor y la familiaridad de su tacto. Ambos se miraron a los ojos, y en ese momento, supieron que estaban haciendo lo correcto. El ocaje que ofició la ceremonia comenzó a hablar, pero Naruto apenas escuchaba las palabras. Su atención estaba completamente centrada en A ella me, en su rostro, en la forma en que lo miraba con tanto amor. Y cuando llegó el momento de los votos, Naruto sintió que su corazón se aceleraba. Ahí amé, comenzó Naruto, su voz llena de emoción. No tengo las palabras suficientes para expresar todo lo que significas para mí. Eres mi calma en medio del caos, mi luz en los días oscuros, y mi razón para seguir adelante. Prometo estar a tu lado en cada paso, en cada desafío, y en cada momento de felicidad. Te amo más de lo que puedo decir, y siempre estaré aquí para ti, por el resto de nuestras vidas. A ella me sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Naruto, jamás pensé que encontraría a alguien como tú. Eres más que un héroe para esta aldea, eres el hombre que amo, el hombre que me hace sentir completa. Prometo amarte, apoyarte y compartir mi vida contigo, en cada risa, en cada lágrima, y en cada aventura que venga. Te amo, Naruto, y siempre te amaré. Naruto sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Las palabras de A ella me resonaban profundamente en su interior, y mientras intercambiaban los anillos, supo que, pase lo que pase, estaría junto a ella por el resto de sus vidas. El ocaje los declaró marido y mujer, y sin perder un segundo, Naruto inclinó su cabeza hacia Aiyame, besándola con suavidad, sellando su promesa de amor eterno. La aldea estalló en víctores y aplausos, mientras los pétalos de flores caían a su alrededor como una bendición sobre los recién casados. Mientras se separaban, ambos sonrieron. Habían pasado algunos meses desde la boda de Naruto y Aiyame, y la vida en Konoha se había asentado en una tranquila rutina. Ambos se adaptaban a su nueva vida como esposos, compartiendo momentos de alegría, cariño y risas. Naruto seguía siendo el ocaje, y aunque su trabajo le exigía mucho tiempo, siempre encontraba un momento para volver a casa y estar con Aiyame. Sin embargo, las últimas semanas habían sido diferentes. Había algo nuevo en el aire, una emoción palpable que llenaba su hogar de expectativas. Aiyame estaba embarazada. La noticia había sido recibida con una mezcla de sorpresa y felicidad abrumadora. Naruto, quien había enfrentado desafíos titánicos y derrotado a enemigos imbatibles, se sintió completamente vulnerable cuando Aiyame le dio la noticia. Pero esa vulnerabilidad no era de temor, sino de un amor tan profundo que casi no podía comprenderlo. Estaba a punto de convertirse en padre. En esos meses, Naruto había hecho todo lo posible por asegurarse de que Aiyame estuviera cómoda. Desde sus responsabilidades como ocaje, hasta su constante atención en el hogar, cada acción estaba motivada por el bienestar de su esposa y su futuro hijo. Y aunque Aiyame solía reírse y recordarle que estaba exagerando, Naruto no podía evitarlo. Quería que todo fuera perfecto. Un día especial llegó cuando Aiyame, con su vientre ya visiblemente abultado, sintió las primeras contracciones. Naruto estaba en su oficina, revisando un montón de documentos, cuando una ráfaga de viento suave llegó junto a un ave mensajera. La nota era breve, pero lo cambió todo. Es hora, Naruto. Estoy lista. Sin esperar un segundo más, Naruto dejó caer los papeles y salió de la oficina a toda velocidad, moviéndose con una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que este era el día en que su vida cambiaría para siempre. El hospital de Konoha estaba en calma, aunque a las afueras ya se habían reunido algunos amigos y familiares cercanos. Todos sabían que este era un momento importante, no solo para Naruto y Aiyame, sino para toda la aldea. Después de todo, el ocaje estaba a punto de convertirse en padre. Cuando Naruto llegó, apenas pudo contenerse. Al entrar en la habitación, vio a Aiyame, recostada en la cama, con una sonrisa tranquila pero cansada en su rostro. El personal médico estaba preparado para el nacimiento, y aunque las contracciones aún no se habían intensificado, todo estaba listo. Naruto, susurró Aiyame al verlo entrar. Su rostro, a pesar de los nervios y el cansancio, estaba lleno de amor. Naruto se acercó rápidamente, tomando su mano con suavidad y acariciándola. Estoy aquí, dijo, con una sonrisa emocionada. Todo va a estar bien. Aiyame asintió, apretando suavemente la mano de Naruto. No puedo creer que este día finalmente haya llegado, vamos a tener una hija, Naruto. Las palabras resonaron en el corazón de Naruto. Una hija. La idea de traer una nueva vida al mundo era abrumadora, pero también maravillosa. Nunca había imaginado que la vida le otorgaría esta bendición. Mientras acariciaba el cabello de Aiyame, Naruto recordó todos los momentos que habían compartido juntos, desde esa noche en la que todo cambió, hasta ahora, que estaban a punto de convertirse en una familia. El tiempo pasó lentamente, pero Naruto nunca dejó el lado de Aiyame. Las horas transcurrieron con Aiyame soportando las contracciones y Naruto brindando todo el apoyo posible. En un momento, Aiyame miró a Naruto y bromeó entre jadeos. Si sobrevivo a esto, más vale que me traigas ramen cada día, Okage. Naruto rió, aunque estaba claramente nervioso por lo que estaba a punto de suceder. Te prometo que tendrás todo el ramen que quieras, respondió con una sonrisa, aunque por dentro sentía una mezcla de anticipación y miedo. Finalmente, llegó el momento. Las contracciones eran más intensas y el equipo médico comenzó a prepararse para el nacimiento. Naruto estaba al lado de Aiyame, sosteniendo su mano mientras ella se preparaba para traer a su hija al mundo. Cada respiración, cada esfuerzo, era un paso más cerca de ver a su pequeña por primera vez. Aiyame, aunque agotada, mantenía su fuerza, impulsada por el amor que sentía por Naruto y por la vida que estaba trayendo al mundo. Naruto nunca había visto a alguien tan fuerte, tan valiente. La admiración que sentía por su esposa crecía con cada segundo que pasaba. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, un pequeño llanto resonó en la sala. Naruto y Aiyame miraron hacia el bebé que había sido colocado en los brazos de Aiyame. Su hija, pequeña y perfecta, con unos mechones de cabello rubio que ya se asomaban tímidamente y unos ojos que, aunque aún cerrados, ya mostraban el mismo brillo que el de sus padres. El tiempo pareció detenerse para ellos. Es, hermosa, murmuró Naruto, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creerlo. Allí, en los brazos de Aiyame, estaba su hija. Su propio hijo. Un ser que ambos habían creado juntos, fruto del amor que compartían. Aiyame, agotada pero sonriendo, miró a Naruto con una ternura infinita. Nuestro milagro, susurró mientras acariciaba suavemente la cabecita de la bebé. Naruto se inclinó y besó la frente de Aiyame, susurrándole palabras de agradecimiento y amor. Ambos permanecieron así, unidos en ese momento tan íntimo y especial, mirando a su hija mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Era el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una que sabían que traería desafíos, pero también una alegría indescriptible. ¿Cómo la llamaremos? Preguntó Naruto, aún con la emoción vibrando en su voz. Aiyame lo miró, sus ojos brillando con ternura. ¿Qué tal, Imawari? Sugirió, eligiendo un nombre que simbolizaba el sol y las flores que siempre representaban la luz que Naruto había traído a su vida. Naruto sonrió, asintiendo suavemente. Imawari, nuestra pequeña flor del sol. El día terminó con Naruto sosteniendo a su hija en brazos mientras Aiyame descansaba. La pequeña Imawari dormía tranquila, y Naruto, mirando a su nueva familia, sintió una paz que jamás había conocido. Kurama, desde dentro de él, permaneció en silencio, permitiendo que su amigo disfrutara de este momento sin interrupciones. Naruto supo, en ese instante, que su vida había cambiado para siempre. Ya no solo era el locaje de la aldea, ni el héroe que había salvado al mundo. Ahora, era un esposo, y más importante aún, un padre. Y mientras miraba a su hija, supo que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla y hacerla feliz. El tiempo pasó, y los días se llenaron de amor y nuevas aventuras con la pequeña Imawari. Aiyame y Naruto, más unidos que nunca, disfrutaban cada instante de esta nueva etapa en sus vidas. Konoha, la aldea que siempre había sido el hogar de Naruto, ahora era el lugar donde su familia crecía, y con cada sonrisa de Imawari, sabían que su amor había creado algo verdaderamente especial. El futuro se veía brillante, lleno de amor, risas y felicidad, mientras Naruto, Aiyame y Imawari caminaban juntos hacia una nueva vida llena de esperanza. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decirle hasta la próxima.